Música Ese jueves tuve una ruptura uterina Llegué de urgencia a las 7 de la mañana Muy graves los dos Yo no me acuerdo nada porque yo entré desmayada Y según lo que mi mamá me cuenta Le dijeron que no tenía posibilidades de vida Ni yo ni el bebé Pero bueno, desde la incubadora Abriendo las puertitas y acariciándolo Dándole fuerzas Él escuchaba, me parece Porque salió adelante Salió adelante y dos días antes que lo pasen a Intermedia Me acuerdo que lo pude alzar Y nunca más necesitó respirador Se mantuvo con la canulita con oxígeno Solamente lo alcé Y él dejó el respirador No lo tuvieron que entubar más Hoy por hoy a veces nos cruzamos con los médicos Y me ven a mí y hasta ahora me abrazan Y me dicen que es un milagro Y que no pueden creer que estemos tan bien los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!